chicos tercera carrera del campeonato como estáis preparado preparado para la tercera victoria bueno salimos en las posiciones que tenemos que salir ya sabéis que en la carrera anterior si no habéis visto puede verla ya sabéis que todos los canales de toda esta gente todos los que estamos aquí participando están en la descripción podéis ponerlo a pantalla dividida porque no hay cortes así que podéis ver si tenéis seis pantallas seis vídeos el que sale primero es el que quedó último en la otra carrera que hay gente que seguramente que dirá porque ha salido primero se ha quedado último lo sé seguro exacto venga 3 2 3 2 1 ya vamos para allá salido el paso pero bueno de los dios de los dios de los dios de los dios acordados chicos de esto aquí a la izquierda y la primera izquierda por la carretera que tiene que fallar compañero que si no para que salga mucho mejor que el otro no tienes que ir muy lejos de los dios de los dios cósmicos de los dios de los dios que salga a tu de los dios de los dios cuida por el bote jesús cuidado que hay un salta allí de los dios y para mí el segundo el segundo yo adenía que curva whilick yo no no hagais la guarra todos el looping y todas las cosas que os conozco si no penalizacion dios el salto que justo anduve este looping no sigue si podremos con el si si podemos yo lo he hecho hay que hacerlo a tope el looping ahora no puedo cagarla ni una vez adios el mio lo ha pasado pero vamos looping que has hecho porque me he equivocado pero se puede se puede se puede vamos 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 tengo que remontar yo he pasado de ultimo a tercero he pasado de ultimo a tercero ya vamos dos vueltas recordarlo ostia yo después del looping he pasado a segundo porque se me ha ido el coche y me ha atropellado yo he visto lo he visto para la proxima carrera me cojo un super pero pero Waze donde esta Waze esta primero adelante pero a poco eh te veo los veo a los dos a mi me han dado el moto gripao gente si estuviese gripao no correrías es normal lleva con los motores gripao desde la primera carrera te quedas la culpa por contratar un mal mecanico jajaja a Waze no me veras a mi eso coño el coche quiere encenderlo no si a Waze se le ve al fondo por eso que veo Waze es una carrera vale recordar acabamos de pasar por la meta pero no es meta todavía cuantas vueltas son dos ahora para la derecha recordad derecha derecha cartel verde derecha 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 vale venga que le recortamos a Waze un poco corre 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 se muere en la subida eh si en la subida no puede ser que le cuesta eh uuuh que me hace un poco uuuh oye en la pelicula el super era dorado eh jajaja me adelantan tío me adelantan uuuh lo siento puto braster que me topeo y vamos a adelantar los dos al Joseph y vamos a adelantar los dos al Joseph y al final nada lo siento pa que aviso que curva acabo de tomar yo se que la pasada acaba de pasarme para que digo na es que pa que digo na tu que hiciste ahora no no se me ha salido del top 2 se me ha salido como desde el juego el mando se me va el mando acabo de volcar el coche y sale braster como le di la vuelta al f2 y f2 jajaja f2 y f2 de nuevo f2 y f2 de nuevo que estoy fuera del coche que me ha sacado tienes que poner uno mas me cago en la puta tío rata de recono rata de recono vamos vamos ay dios mio tu que medico te la cacho de frente jajaja 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 me pego una ostia vale ahora es para aca para la derecha cuando lleguemos al camino de tierra si aqui camino de tierra perfecto a veros como voy a pierdo esta muy entretenido este torneo muy entretenido oh si oh si dios que os despego el braster maldita sea vale con el techo si si nosotros asi si asi que paso guay que no he hecho un pequeño cambio en el coche vale he hecho un pequeño cambio gente no creo que importe dios el pirulo que quiere decir un super no? ha cogido un super fijo hombre pero segurisimo eh vamos eh pero lo peor de todo sabeis que? que he borrado ante los mods y subiendo el jefe hispano tío si lo se segunda vuelta eh pero son dos vueltas joder ah 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 dijimos que dan dos vueltas ¿puedes? Creo que me he equivocado de camino Estoy haciendo el looping otra vez Buena y buena Y Ares también Hola Ares Es que a mi me ha liado el cabrón de Ares Es que me regalan las copas Me ha liado el cabrón de Ares Bueno me espero aquí a que paséis vosotros y ya está Y me pongo detrás vuestra Como le cuesta hacer el looping tío Si 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 No 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 Al hacer el looping Se clavo en el suelo y se ha olvidado que he disparado por el cristal Y me ha atropellado Es verdad era esto que estaba ahí parado Yo estaba ahí parado esperando a que pasara He atropellado a alguien tío No no me atropellaste No no me atropellaste no Gracias En mi cámara te he atropellado pero con todas La de la ley eh Pero es exagerado La suerte es que quedé al morro del coche Fui rápido y me subí rápido otra vez Pero joder Que coste que yo me he vuelto a poner en el puesto que tenía eh Hombre si te has perdido en teoría tendrías que apañártelas ¿no? Pero bueno Realmente el puesto que tenías pero hubieras perdido puesto yo creo ¿no? Si hubieras hecho el camino bien ¿no? El tuyo desde luego no te preocupes que el último no hubiera quedado Que después de la que has tenido ¿Entonces entendes que primero o como es el tema? No no tu pensabas que era una vuelta Lo tuyo Acabo de pasar por meta otra vez Deuron Ahora es por el túnel Ahora es para la derecha Si para la derecha Derecha a derecha Vale vale Mierda era derecha y es izquierda Joder Rete pica Rete pica Carlos Joder Joder No 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 Jesús Jesús Si has pasado por meta la tercera vez Es izquierda Si Una y una Una y una Vamos 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 Me cago en todo ¿Cómo podéis ser? De derecha y derecha ¿no? De derecha y derecha ¿Cómo podéis ser tantos? De derecha a derecha Vale vale Joder Es que la gente se lia y yo me lio ya Claro Claro A quien esperamos todos Madre mía Que putada la mía chaval No 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 Y la mía que me he tropezado ahí también tío Me cago en todo Hostia pero Y que dejan para mí Pero lo tuyo fue un fallo Lo tuyo fue un fallo Lo mío fue que el coche Se lo salió disparado del coche Ahora si Estás de frente contra el suelo ¿De quién es el fallo? ¿Del mapa? Tú vas con un super cabrón Claro porque el mío no corre tío No corre Aviso Si Jesús o Joseph Jesús y Joseph No podéis adelantar de la cuarta De la cuarta Vale 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 Pero si me saqué hay una vuelta ¿Qué me estás contando? No lo digo por Joseph Lo digo por Joseph Que viene detrás de nosotros No te preocupes que voy cuarto Hombre pero es que el Joseph se ha teletransportado Cuando se ha equivocado Yo no me he teletransportado Yo he corrido y he dicho Coño que me he saltado la meta Espera ¿Cómo sepa saltar tanto Si yo toco el este que te hace lento? Siempre A mí no me sale Lo de que me hace lento A mí no me hace efecto tampoco A mí no me hace efecto tampoco A mí tampoco A mí sí Porque la cojería está demasiado lento Entonces A ver que me quede claro ¿Entonces qué posición voy último? Demasiado lento el show Sí Yo qué sé supongo Claro Tú te has hecho un super Pero si habéis saltado Me voy a carrera cabrones Solo lo ha hecho Joseph ese Este sí voy a ser lento Este sí Este sí Lo que pasa es Lo que pasa es Lo que pasa es Que la meta era hacia la izquierda Yo me he ido hacia la derecha Dios Soflii No ¿Y Braster? Ah allí Ojo lo ¿Y Waze? ¡Nul! ¡Nul! Delante Dios Bueno Por lo menos Dios Que mudada de alerón Llevaba Se veía desde mi coche En el coche de Bayron Uff Qué puta tensión Gente Todo el mundo En comentarios En todos los vídeos En todos los vídeos Que pongáis Tongo 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 Vale Y ahora para la izquierda ¿No? De euro Sí Izquierda 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 Vale Vale Hablo Hablo El que se acaba de poner Un super ¿Sabes? Exacto ¿Sabes? Hablo El inmediato ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oh Dios! ¡Eh! 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 ¿Qué te dije? ¿Qué te dije menos cuando miramos la carrera? ¡Dios! Cuando miramos la carrera ¡Eh! ¡Que se apagó! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Se me apagó el bando justo ahí! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Uff! ¡Y yo segundo! ¡Uff! ¡Uff! ¿Te me apagó el bando Waze? ¡Uff! Sí, justo cuando fui a acelerar Que iba a salir antes que vayan ¡Se me apagó! ¡Uff! ¡Madre mía, tío! ¡Uff! ¡Qué tenso, chaval! Vale Un momento Un momento A ver Eh... Yo Después Deuron, ¿no? Sí Después Waze Sí Si Después Joseph Si Y veremos ahora ¿Ares? ¿Ares donde esta? No se lo vemos Por los loops Vale vale ¿Que hacéis? Madre 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 ¿Que pasa? Está haciendo la culebra Vale voy a colocar ya los puntos Deuron serian 10 10 12 Waze 8 A pesar de haberme choqueo con Braster Joseph 6 Yo me perdi Vale vale Esta carrera ha estado muy tensa Yo diria que A ver Jesús donde estas Espera voy a hacer Voy a hacer el salto Ya no creo que me falte mucho Si estas haciendo el salto Voy por los dos loopings Te queda un poquito Yo estoy por el medio de tierra Waaah Dios Si no me equivoco Dios Vale Vale pero quien va delante de quien En teoría yo voy delante de Jesús En teoría yo voy delante de Jesús Tu vas por el camino de tierra ya Estoy llegando Vale llega Aquí se oyen aquí se oyen No estoy oyendo No estoy oyendo Es trampa Es que no es asi Vale pues Así no era Bueno pero no vale Ha ido por el otro lado verdad En vez de meterse por el pit y dar la vuelta Seguio de frente Bueno entonces que hacemos Donde esta Jesús Yo voy por el camino de tierra cabrones Bueno a ver Aunque lo hiciese bien Osea aunque lo hubiese hecho bien Ganaría Ares igualmente Porque ya saca bastante distancia Eh eh depende Porque Joseph y Ares han equivocado Y han hecho guarra guarra Tu has volcado Conforme has volcado te has puesto un super Sabes lo que pasa Jesús Que como no hay televisión Y no sabemos la realidad Pero esta grabado Esta grabado Osea esta grabado Y yo voy a ser el primero Que me voy a poner el video de Joseph A ver la guarra que ha hecho Hombre perdón Pero es que la de Joseph ha tenido que ser cojonuda Y yo te digo una cosa No Mira sabes lo único que me he saltado Que cuando hemos llegado Después del camino de tierra En vez de irme hacia la izquierda Me he metido hacia la derecha Y me he metido hacia el looping Y le he esperado a todos Después del looping Claro pero te has saltado una parte Claro Me he saltado al final Y te puche volcado que hace aquí Y yo te digo una cosa Y yo te digo una cosa Si el Ares Si el Ares Si el Ares Ha cogido el camino recto Por segunda vez que ha pasado por ahí Se ha comido el terreno Espera esperame en todo Toma guarra Ahí gracias gracias ¿Cómo? Bueno la cosa La cosa es Tercera Tercera carrera del campeonato hecha Eh Vamos a recontar ¿Vale? A ver Voy a matarlo junto Dios Yo lo entro en un looping 34 34 ¿Vale? Eh Waze tiene 886 26 Yo tengo Eh 10 Maos 18 más 12 Pues tengo justamente 30 ¿Vale? Ajá Ajá Jesús tiene 6 4 Y Joseph tiene 10 Vamos, que seguimos Más o menos en las mismas posiciones Exactamente Así que nada Mañana mucho más Mucho mejor A la misma hora Exacto Todos los canales Todos los canales están en la descripción Para que veáis las vistas de todos ellos Ya sabéis que es la semana del torneo Y nada, que esperemos que os haya gustado Tanto como nosotros hacerlo Esta carrera por ahora va siendo la más emocionante ¡Hala! Mañana más y mejor a la misma hora Hasta mañana Adiós